El torneo de White Marlin en Cap Cana, ahí están regresando parte de los botes que salieron a piscar en el torneo, hay 39 botes, aquí están llegando, miren que belleza, que lindo Ellos cogen su pesca, la besan y la sueltan, crash and release, allá está, genial ¿Estoy grabando? Sí, acá te vean Mira que bello ese, me encanta Mira que lindo como van llegando, salieron esta mañana a las 7, ¡oh! un cuento rico Una parada en Cap Cana Parada ahí Mira que belleza Impresionante Parada en Cap Cana Parada en Cap Cana Parada en Cap Cana Cominexistente Parada en Cap Cana Parada en Cap Cana Parada en Cap Cana Vrato Miren que venga Ahí lo queremos Bueno, chao, chao